¡Muchas gracias! 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 la gente de Juanita de Juárez una solidera el señor para sonido bandolero y dice y con la gente de Juanita de Juárez a través del mes y la caña hoy como dice vamos a ver vamos a ver vamos a ver y se lo vio latino vamos vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Un saludo a todos Bernatita Rayadito ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Vamos abrazar todo el mundo! ¡Chúchame Chico Nautra! ¡Chúchame Chico Nautra! ¡Chúchame Chico Nautra! Revolucaron las aves ¡A los de canso! ¡A los de canso! ¡Ese día de camina baila! ¡Paraon hacer la historia! ¡Ese empieza a ser la historia! ¡Es de cuantos queridos! ¡Esa bació para sonido en Lhapao! ¡Ese día de camina baila! ¡Casa bailando en El Escenario! ¡Cuantito Barra! ¡Haga el ruco! ¡Dumbre de vila! ¡Haga! ¡Icaro! ¡Haza sonita! ¡Eja mala! ¡Vamos! Y la niña rosera El pop es Persegue Scano Y su amigo Ya compartiendo Ringo de la cumbia Ringo de la cumbia Es como bien el caba Es como bien el caba Y su es Andalivana Ringo de la cumbia Ringo de la cumbia En el baile anual A millón de los baleros aquí de Tecama Como hace el año que subimos El día 3 de mayo Ahora el 1 de mayo Gracias a la invitación En esa noche El Gigante de la Zona Cien 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 El Gigante de la Zona Cien